Secuencia panorámica infinita, prefactura de Toyama, invierno del 1970, fluctuando entre divergencia absoluta, nacimiento de la obsolescencia programada, caducidad creativa, alta probabilidad de ensordecimiento neuronal, metástasis del vacío, oblicuidad de la razón, impresionismo abstracto, fruncimiento del terreno harto de tanto maltrato, abducción del conocimiento primigenio, alterado iconocentrismo, perseguidor del vencimiento, despeño del ser por el torrente obscuro del fin, principio del despeño como inicio, tratamiento ajustado del polvoriento ego, huelo a hierba, toco hierba, hablo hierba, pupilas dilatadas ante el mar rojo, he llegado, hemos llegado, somos, tú y yo al fin somos, pero te quiero ahuyentar, ahuyentar, ahuyentar. ahuyentar, ahuyentar. 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 ah